Para que regresas Para que viniste si mi corazón se llenó de tristeza Quieres que te perdone por lo que me hiciste No tienes vergüenza Mejor date la vuelta que no quiero ver Ni lo que deseas Me dolió tu abandono Cuando te marchaste me quedé llorando Te llevas de todo No importó tampoco que yo me quedara aquí triste y solo Y ahora vienes sin pena para suplicarme Pero ya ni modo Ya no se puede retomar la relación Que tú tiraste a la basura No vengas con tu perdón Ya no se puede continuar con un amor Que siempre está lleno de dudas De engaños y traición Ya no se puede Esta vez te digo adiós Con tu camino continúa Música Me dolió tu abandono Cuando te marchaste me quedé llorando Te llevas de todo No importó tampoco que yo me quedara aquí triste y solo Y ahora vienes sin pena para suplicarme Pero ya ni modo Música Ya no se puede retomar la relación Que tú tiraste a la basura No vengas con tu perdón Ya no se puede Continuar con un amor Siempre está lleno de dudas De engaños y traición Ya no se puede Ya no se puede Digo adiós Con tu camino continúa Música 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 Música